hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar mil hojas con hojaldre relleno de merengue está para chuparse los dedos y es perfecto para estas fiestas si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos abrimos una lámina de hojaldre en este caso vamos a utilizar dos las tiramos bien y con un tenedor la cogeríamos todo una vez la tenemos la ponemos la bandeja que le llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 20 minutos mientras tanto vamos a preparar el merengue ponemos cuatro cucharadas de agua en un bol el zumo y medio limón 4 yemas de huevo 400 gramos de azúcar y batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y me gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva esto ya está cogiendo volumen y ya lo tenemos fijaos que pico perfecto lo reservamos y vamos al horno lo abrimos lo sacamos y lo dejamos enfriar y metemos ya la segunda lámina una vez está frío lo cortamos por la mitad contamos con un cabello de ángel una parte la cubrimos toda perfecto perfecto añadimos la segunda y añadimos el merengue con la ayuda de la manga pastelera lo rellenamos todo y añadimos la tercera capa que ya está untada con cabello de ángel y así no chafamos el merengue ponemos la cuarta espolvoreamos azúcar glas y listo lo ponemos en un plato y así de bonito queda es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo probarlo qué textura qué sabor qué espectacular de verdad os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias.